Yo recuerdo una noche sombría cuando todo en silencio y en calma el amor que abrazaba mi alma el amor que servía por ti Y recuerdo también que dijiste al mirarme a la luz en la luna yo no puedo querer a ninguna yo no puedo querer sino a ti tu promesa la llevo grabada ahora escucho tu voz en mi oído más amor y esperanza se han ido para ya no volver nunca más Yo te quise y te amé con tu erudura me engañaste diciendo mi amor tu mereces desprecio y olvido es el precio de tu infiel corazón y recuerdo también que dijiste al mirarme a la luz de la luna yo no puedo querer a ninguna yo no puedo querer sino a ti tu recuerdo lo llevo grabado ahora escucho tu voz en mi oído más amor y esperanza se han ido para ya no volver nunca más gracias 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 aplausos aplausos aplausos